¿Qué tal amigos del futbolero? Yo soy Norberto Solano. Mira, yo he tenido la suerte, el privilegio de estar en buenos planteles. En este caso, uno de mis inicios del fútbol peruano, tuve el gran honor de estar en un club muy prestigioso como Sporting Cristal, donde después de pasar, yo llegué en el 92 a Cristal, gracias a Juan Carlos Sobritas, y después que me hace debutar en Cristal, muy joven. Y ese año siguiente lo vi un poco muy difícil, por eso me tuve que ir a Municipal, a Deportivo Municipal, porque vi la posibilidad. Le doy gracias al profesor Rufino Bernal por darme esta chance de poder tener rodaje y ganar experiencia. Y gracias a Muni, con un gran elenco de grandes jugadores con mucha experiencia, me acuerdo que yo tenía 18 años, y el plantel promedio era de 29, 30 años para arriba. Tuve la oportunidad de estar con Arrelucea, el Pato Cabanías, César Loyola, el Venado Aguirre, Chani Cáceda, Ferrari, Trece, y un montón, Castro y un montón de futbolistas. El Sargento Saavedra, una linda escuadra que me nutrió muchísimo. Un lindo plantel, nos fue muy bien en ese Muni, y bueno, gracias a esa experiencia ganada, ese 93, bueno, Juan Carlos nuevamente deja la selección que estuvo con el asistente Popovich y vuelve a Cristal. Y ahí se armó otra vez un gran equipo, Juan Carlos, fuimos un equipo donde disfrutamos muchísimo, ese año 94, 95, 96, por eso pudimos salir tricampeones. Teníamos un lindo plantel, gran plantel, y bueno, fue una experiencia muy buena. Por los tiempos lo digo, yo en Pocah, también un gran equipo, un gran club, pero estuve corto tiempo, un año, jugué dos temporadas, dos campeonatos. Y después, me parece que acá en Inglaterra, también una buena etapa, cuando, no cuando recién llego, sino cuando Bobby Robson asume el club. Ahí fueron unas etapas muy lindas también acá con nosotros, clasificábamos a Champions League, clasificábamos como dos, tres veces seguidas, y fue un gran plantel. Entonces, tuve el privilegio y el honor de jugar con gente, cuando tú juegas con gente inteligente en el campo de fútbol, se te hace todo más fácil. Y yo, gracias a Dios, he jugado el fútbol de lo más simple que he podido, porque no era muy habilidoso, pero gracias a mi técnica, al pensar esos segunditos antes, me ha ido, gracias a Dios, he hecho una carrera digna, humildemente. Pero, sin duda, estos planteles que te menciono, totalmente diferentes, mucha experiencia, y la verdad, lindas etapas, lindas etapas. Así que, bueno, gracias amigos de Fútbol Nero, la página del hincha. ¡Gracias!